En una corte de justicia, siempre existen dos versiones de la verdad. Estos son los casos de la vida real, donde los litigantes esperan el veredicto del juez Manuel Franco. Una a la otra. Si ustedes van a pelear, vayan afuera, dense sus guamazos y la que gana, gana el caso. Pero ella es una inconsciente porque le pidió a mi hija que le insulte. Señora, y usted es una biche. No le estoy insultando a ver la verdad. Por favor. Hola amigos, ¿qué tal? Fidel Juárez y la Corte del Pueblo una vez más con ustedes. Gracias por acompañarnos. Bueno, el primer caso que les presentamos el día de hoy se trata de una estudiante de ballet. La mamá de esta estudiante dice que por culpa de la maestra, ahora su hija padece de anorexia. Este padecimiento en el que las personas no comen porque se consideran muy gorditas. Bueno, vamos a ver cómo es que se desenvuelve este caso entre la maestra y la madre. Acompáñenme. Buenas tardes. Call the first case, please. All right, Your Honor. First case today, we have Enriquez versus González. Please come forward. A ver, pasen por favor. You right there. Señora Enriquez, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, señor juez. Ok. Muy bien estoy. ¿Y usted cómo está? Ok, bien, gracias. A ver, explíqueme detalladamente la base de su demanda. Me vengo a demandar a la señora Karenine por cinco mil dólares, señoras, porque me tengo mi niña de doce años, Karina. Karina, hace seis años ella está estudiando ballet. Ha tenido varias profesoras, muy buenas por cierto, hemos quedado muy conformes con ella. Pero hace un año cambiaron a la señora Karenine y la cual se ha portado muy exigente con mi niña. Le ha dicho gordita, le llamaba gordita, cuando que mi niña es muy delgadita como una pluma. Karina ve en televisión desfiles de moda, certámenes de belleza, porque ella cuida mucho su cuerpo. Para poder bailar, porque si no, no va a poder bailar en el fin de año, en el certamen. Y luego mi niña se puso muy nerviosa, ella se autocastigaba, ponía su nombre en las fotos de los cerdos y de las vacas como autocastigo. ¿Cuántos años tiene su hija? Doce años, señor juez. ¿Y qué de tan alta es? Un poquito más alta que yo. ¿Y cuánto mide usted? Bueno, yo mido cinco o seis. Cinco o seis. ¿Y cuánto pesa su hija? Pesa aproximadamente sesenta. ¿Sesenta qué? Sesenta libras. Imposible. ¿No? No, señora, de cinco pies, siete pulgadas, que alguien pese sesenta libras sería peor que un esqueleto. Señora, sería un esqueleto saliendo de un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Le explico, señor. O en un campo de Cambodia. Es imposible, señora. Le explico, señor juez. Mi hija se enfermó a consecuencia de que la profesora le pidió... Ella pesaba cien libras. ¿Cien libras? Tiene anorexia. Cien libras sería otro esqueleto también. Y tiene bulimia. Mi hija tiene anorexia. Se enfermó tanto que ella ya no comía, señor juez. Ok. Y déjeme preguntarle esa preguntita. Y usted está demandando acá a esta señora. Sí, señor. Porque su hija, que ella le dijo que tenía que bajar dos a tres libras, ¿de acuerdo? Sí. Y que por esa razón su hija se hizo bulémica. Sí. ¿A consecuencias de eso? De que ella le pidió que bajara tres libras. Ok. Ella le dio una nota a mi niña, señor juez, donde le pidió que bajara esas tres libras. Pero mi niña nunca me dio esa nota. La guardó en su recámara y le pidió que bajara esas tres libras. Cuando esa nota nunca llegó a mis manos. Ok. Muy bien. A ver, dígame, ¿qué pasó? Bueno, señor juez. Yo soy profesora de baile, de ballet. Señor, es obvio lo que usted es. Quiero saber lo que pasó. Vamos al grano. A la señorita Karina, que tiene 12 años, le mandé una nota para su familia diciendo que por favor bajara tres libras. Ya que esta niñita en nuestras clases se mareaba un poquito y tenía dificultad para respirar. Y le dije que posiblemente fuera que estaba un poquito excedida de peso. En ningún momento, señora, le llamé gordita. Eso se lo dijo mi niña, señor juez. Espérese, espérese. Por favor, por favor. ¡Pare! Primero de todo, ¿dónde está su hija? Bueno, ella no pudo venir porque está en el hospital. Está ella en una clínica de especial, especialista. Señora, señora, párele. ¿Cómo que está en un hospital? De especial, especialista. ¿Cuál especial es ese hospital? Porque mi niña está enferma. ¿Cuál hospital es el hospital? La profesora es un inconsciente. Contésteme al grano. ¿Cuál es el hospital especial? Para curarla de la anorexia. ¿Cómo se llama el hospital? Es que se especializa en bulémica. Es lo que me dice usted. Sí, señor juez. ¿Cuál es el nombre del hospital? Se llama White Memorial. White Memorial. Sí. Ok. Ok. Hay un... Ok. Y... Gracias, señor juez. ¿Cuánto pesa esta niña? Porque yo no la veo acá. Esta niña pesa aproximadamente 100 libras. Es delgadita. Sí. Es más o menos la altura de la señora. Y más o menos la altura. Ok. Pero con los 10 libras que ella bajó, señor juez, ahora... Señora, señora, me está dando un dolor de cabeza y no se hablen una a la otra. Gracias, señor juez. Si ustedes van a pelear, vayan afuera, dense sus guamazos y la que gana, gana el caso. Pero ella es un inconsciente porque le pidió a mí que le insulte y déjeme hablar que no le estoy insultando a mí. Por favor, por favor, señor Enriquez, déjeme explicarlo. Pero mi niña se está muriendo. Ella tiene anorexia. Keep her quiet. You have to be quiet. Gracias, señor juez. ¿Me deja comentarle lo que me preguntó? Oiga, y déjeme preguntarle algo. Si alguien pesa 100 libras y es de la altura de esa señora, ¿cómo demonios le va a decir usted que pierda 3 libras si va a estar más flaja que un palillo? Señor juez, yo peso 118 libras. ¿Sabe algo? Mi niña, o sea, mial... Usted es un adulto. Usted puede hacer lo que se le dé la real gana. Pero déjeme explicar que ella tiene un buen físico con 100 libras, señor juez, pero estaba excedida. ¿Cuántas veces le dijo usted a ella? Aproximadamente 105 libras. Párele, párele. Ya, ya la oí. Gracias. ¿Cuántas veces le dijo usted a ella que baje 3 libras? Una sola vez. Una sola vez. La anoté en dos o tres clases, en un periodo más o menos de 15 a 18 días. La anoté muy agitada. Entonces ella me dijo que había subido de peso. En ningún momento, señor Enriquez, le llamé gordita. O sea, jamás a mis... Díjeme hablar, por favor. Jamás. Señora, hábleme a mí. No le hable a ella. Seguimos en la corte del pueblo. Diga, señor juez, yo jamás le dije a la niña que estaba gordita. Jamás le he faltado el respeto a lo que más amo, a mis alumnas. No se preocupe de faltar respeto. Ese es un país que faltamos el respeto. Pero yo no, no importa el país. Ok. Yo no, señor juez. Ya oí. Entonces le pedí que bajara 3 libras. Y le envíe una nota a su familia. Ya lo leí. No trajo de regreso esa nota a la niña. Señora, ya lo leí. Perfecto. No estoy ciego. Puedo ver que lo puso por escrito. Perfecto. Ahora usted me va a decir... La niña anoté, anoté que bajaba de peso. Shhh, ya oí. Usted me va a decir, supongo, que su hija le dijo a usted que esta señora le dijo a ella 50 mil veces que baje de peso. ¿Sí o no? No, señor. ¿Una vez solamente? Tampoco. ¿Cuántas veces le dijo? Ella guardó la nota en su recado. Señora, ¿cuántas veces le dijo esta señora a su hija que baje de peso? Supongo que muchas veces porque la puso... No, no, no vaya a suponer nada acá. Solo una misma, señor juez. ¿Qué es usted, la jueza? Se volvió anoréxica y bulímica porque la admiraba a ella. Señora. La admira a ella. Señora. Señor juez, perdón. No, perdone nada. Quiero una respuesta. ¿Cuántas veces le dijo esta mujer a su hija que baje de peso? En la nota hacía constar que bajara tres libras, pero esa nota nunca... Oiga, señora. Tres libras. Señora, cállese. Señora, ¿tiene usted la capacidad de entender el español? Señor, si no se lo digo en quién sabe cuántos otros idiomas. ¿Cuántas veces le dijo esta mujer a su hija que baje de peso? ¿Una vez? ¿Sí o no? Varias veces se lo dijo. ¿Qué? Varias veces se lo dijo. Y después se lo dio por escrito. Señora, ¿dónde está su hija para que ella me lo verifique? Está en recuperación. ¿Sabe algo? Déjeme explicarle algo. Uno, si en este país vamos a castigar a cada persona porque le dicen a alguien que baje de peso y este país tenemos una población de gente obesa a lo loco, a lo loco, quiere decir que una tercera parte de la población de este país debe de estar en hospitales para los bulémicos, los anoréxicos, los locos, los chiflados, lo que sea, porque a todo el mundo le dicen que bajen de peso. Me dicen a mí que debo de bajar de peso, hasta mi doctor me dice. Pienso que tiene la razón. Pero ella es una niña. Señora, ¿y cuántos niños acá en este país no se les dicen bajen de peso? Y si a un niño se le dice baja de peso y por eso va a acabar en un manicomio... Ella cuida mucho su cuerpo, señores, porque quiere ser maletista. Señora, oígame lo que le voy a decir. Uno, para que alguien pueda ser culpable civilmente en este país, tiene que enseñar la persona que demanda a la otra persona lo siguiente. Uno, que a consecuencias de lo que esta persona hizo causó daño a la otra persona. Que el daño fue ocasionado por la negligencia de esta persona. Es una negligente porque le aconsejo que bajara a tener peso, señor juez. Señora, ¿sabe? Por favor. No le estoy faltando al respeto. ¿Sabe algo? Es una inconsciente, señor juez. No, y usted es una babosa siguiendo hablando cuando yo le digo que se calle la boca, porque ya estoy harto. Pero quiero justicia porque me están cobrando 5 mil dólares en el hospital. Ahorita le voy a dar justicia. Creo que ese es su problema, los 5 mil dólares, no el amor a su hija. Sí, guaguas. Usted tiene que comprobar que la negligencia de la otra persona fue lo que ocasionó el daño. Ahorita no me ha dado ningunas evidencias médicas que enseñan que la negligencia de esta mujer por haberle dicho a su hija que pierde 3 libras fue lo que fue ocasionado. Normalmente, gente que tiene anorexia y bulémica vienen de problemas psicológicos sumamente profundos que vienen a consecuencia de sus padres. Y como no me pudo comprobar que esta señora fue la que causó los problemas, la ley dice que le tengo que dar el veredicto a ella y contra usted. Tenga buen día. La próxima vez que vaya a una corte sepa presentar un caso. No es justo, señor juez. Señora, así es la vida. Tenga buen día. Amigos, voy a tratar de compartir con usted. This lady plays Michael. A ver, venga para acá, señora. Por favor, no, no, no. Acá a mi derecha, por favorcito. Nuestros amigos televidentes también quieren verla. Oiga, ¿no será que usted se dejó cegar por el amor de madre? No, señor, porque mi hija ha sido una niña muy dócil, muy buena y ella la consideró como una excelente persona. Como una autoridad, ¿no? Como todos vemos a nuestros maestros, al cura del pueblo, admiramos a las personas que tienen figura, ¿verdad? Mientras le hizo caso a ella porque ella le dijo que bajara tres libras, pero mi hija bajó diez libras. Bueno, bueno, el tiempo se nos agota desafortunadamente. Que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, amigos, quédense con nosotros. Claro que volvemos con otro caso más en la corte del pueblo, pero antes, la información al día de este caso. La señora Enríquez nos informó que su hija ha podido superar su anorexia y bulimia. A su vez, ha dejado el ballet porque le estaba causando mucho estrés. Le deseamos mucha suerte. Por otra parte, nos enteramos que muchas madres retiraron a sus hijas de la academia por miedo que les pase lo que a la niña Enríquez. Es por eso que la señora González está considerando cerrar la escuela de ballet. Esta fue la información al día.